Y así que tenemos, entre las dos partes tenemos un poco de cada cosa. Pero me imagino que sí que debe haber gente que hace lo mismo. Nosotros no lo conocemos. ¿Y en oro y plata se puede hacer cualquier cosa? Le hicieron un presente para el Papa la otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le llegó a Bergoglio? Sí, 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 le hicimos una teca. Y nos mandaron respuestas, todo. Mirá vos, ¿y qué dijo el Papa? Estaba contentísimo, la está usando. ¿Qué fue lo que le habían elaborado? Una teca. Una teca. Que es para poner, colocar las hostias, en un recipiente para poner hostias. Para poner hostias. Le dijeron de acá a los muchachos, se le pongo a Paraná. Sí, sí, que se la mandamos desde acá y nos respondió con una carta agradeciéndonos el presente. Que ya es el segundo presente porque nuestros padres le hicieron un regalo a Juan Pablo II cuando vino acá a Paraná. Ah, mirá vos, en el 82. Sí, le hicieron un mate. Queríamos mantener la tradición. ¿Arrancó por ese lado? Arrancó él. ¿Algo hecho por ustedes nuevos? Claro, exactamente. ¿Qué es lo que le hicieron? 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 Es una parte del mate. Nosotros decidimos el tema de una teca. A veces yo no sabíamos lo que era una teca. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo? A ver, pues yo también tengo una intención de mandarle un abrazo grande a este programa a Francisco. Pero ¿cómo consiguieron los canales y los interlocutores para que realmente le segue? ¿No? Porque me imagino que no le dijeron. Che, Jorgito. Acá te mando la teca. ¿Eh? Avísame cuando te segue el contrarreembolso. ¿Eh? ¿Cómo encontrar las vías de comunicación para cerciorarse ustedes de que les segue su elaboración? Y bueno, justo conocimos una persona que iba a ir y se iba a encontrar con él, que es este muchacho... Aldo Taborda. Aldo Taborda. La coordenista. Y Aldo Taborda se lo mandó. Entonces me dice, mirá, yo voy porque tengo que ir al mundial. Tal cual. Y me dice, ¿vamos a salir? Pero Aldo buenísimo. Sí. Nos puso a trabajar una semana exclusiva para el Papa. Sí, la verdad que es una locura. Mira vos. Y Aldo llegó a... Se encontró, le mandan de Paraná. Sí, sí, sí. O fue breve de Paraná. Tal cual. ¿Y quién escribió? Y hay fotos, hay fotos de eso. Sí, tenemos fotos de la verdad que no, salimos rápido, no nos trajimos, pero ahí está todo. Claro. ¿A quién he hecho de la producción? O los mato a ustedes, digamos. No puedo echar a nadie a la producción porque está acá. ¿Cómo no me van a traer las fotos de eso? Sí, claro. Queda el compromiso para la semana que viene. Por favor, les pido. Quiero las fotos ahí de la recepción. Bueno. Bueno, entonces quedó fantástico. Digo yo, ¿por qué ella es la única elegida para mostrar una gargantilla? ¿Y por qué nosotros no podíamos mostrar un reloj acá como el que tenemos? Flor de reloj. Pero bueno, empecemos a ver. ¿Qué tiene Araceli en su bonito cuello? Tiene una gargantilla de plata y tiene todas cuentitas de, tiene pelotitas de plata en distintos tamaños. Ah, mirá vos, de plata. Eso es una cosa que está bastante de moda ahora. Ajá. Se usa mucho. Sí. Y la verdad que le queda, le queda muy lindo también. Sí, 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 sí. O sea, las bolitas, se acaba, porque viste, antes era mucho de perlitas que se daban antes. Ahora son bolitas. Son bolitas de plata. Bolitas de plata. Sí, 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 es más lindo que la perla. ¿Pero eso es bañado en plata, es todo plata? No, no, plata 9.25. 9.25, ¿todo? Todo en plata. Mirá, es fantástico, ¿no? Sí, sí. Yo para tener un poco de idea, cuando hablamos de plata, cuando decimos 9.25, las graduaciones, ¿qué es lo que se mide? Lo mismo que cuando hablamos en el oro. La cantidad de plata que posee. Exactamente. Enseñanos la unidad de medida. La plata pura es la plata mil. Ajá. Claro, exactamente. En 9.25 está rebajada la plata con una aleación para que quede un poco más dura, porque la plata mil es blanda. Es lo mismo que en el oro. El oro 24, que es el oro que se compra en los bancos, es un oro blando. No se hacen cosas de oro 24 porque no durarían. Por eso... Las barras de oro que están en los bancos, es oro 24. Exactamente, es oro 24. Los lingotes. Esas barras se rebajan con aleaciones que pueden ser cobre, pueden ser plata, pueden ser paladio en el caso del oro blanco, y eso hace que el título baje de 24 kilates a 18 kilates. Se pone 75% de 24 kilates y 25% de la aleación que le ponen para que le dé más dureza y color. Y color. El color de 24 kilates del oro, ¿qué color es? Y es un color amarillo fuerte. Ajá. Es un color amarillo fuerte. Cuando le agregás paladio queda blanco, queda grisáceo. Cuando le agarrás plata queda más amarillo y le agregás cobre queda rojo. Sí, cierre la puerta de salida a Araceli porque ya veo que tiene ganas de salir sabiendo que tiene esa aleación. Yo estoy mirando de reojo a ver si sigue sentada, ¿no? Por eso vos fijaste bien los sellos, viste que te va a figurar en el oro. Es la casa de empeño acá a las vueltas. Te va a figurar 750. Bueno, esa es la cantidad de oro puro que tiene esa pieza de oro. El resto es la aleación. Y después vos juegas con los colores. Con el cobre, plata o paladio. Muy bien. Y 9.25 es casi una pureza absoluta. Casi una pureza absoluta se podría decir. Mirá vos, no tengo ni idea de los valores, pero más o menos, ¿cuánto puede estar esa garantiza para que sufra esa malvada? Y unos 2.800 pesos. 2.800 pesos. ¿Cómo te lo pago? ¿Así callo o tengo alguna alternativa? Vos lo podés pagar en cómodas cuotas. Y a mi mujer, escúchame. Bueno, pero podemos poner regalo empresarial y ya. Y entonces, sí, que vayas y te compres, que quieras que vayas y lo compres. Yo te voy a ir regalando. Como para ese momento estoy. Es verdad. Entonces, ¿cómo? Te regalaron un reloj. ¿A vos te regalaron un reloj? No he tenido esa posibilidad yo. Perfecto. Entonces, ¿cómo? Una de mí que le regalaron. Sí. No, pregunto, ¿cómo, qué facilidad de pago hay? Porque me imagino que por ahí son cosas que... Y sí pueden pagarlo con tarjeta de crédito, están 6 pagos el mismo precio. El mismo precio. Perfecto. Bueno, como para ir teniendo noción. ¿Qué otras cosas bonitas tenemos acá siguiendo la línea de gargantillas? Que hay otras líneas. A ver, Fabián, ¿cuándonos esas de piedras azules? Todo lo que es también la línea de plata que les trajimos. Sí. Son gargantillas italianas. Todo lo que es piedra es todo cúbico o circón. En este caso es zafiro azul y cúbico blanco. Qué lindo. Después tenés otra que se le llama... Zafiro azul. Después esta es otra que se le llama corbatero. Fíjate por el tipo de forma. Ahora vamos a ver una vez esa. Mirá, ahí lo estamos mostrando. Y en ese caso ahí tenés únicamente todo cúbico blanco, digamos, o circón. Mamita, ¿eh? Después tenés la línea de relojes. Trajimos ahora buloba. ¿Estos dos? El de al lado es su h. El plateado es buloba. El buloba. El buloba. Tenés una línea para el Día de la Madre muy linda que trajimos que son esos de damas que vienen contigo. Pero me quedo con el buloba. Pará porque si me vamos a marear la cámara que ahí lo tenemos. Ah, lo vamos a enloquecer. Dejalo ahí. Igual él le tiembla el pulso siempre. Pero en estos dos relojes, tanto el dorado como el plateado, ¿qué tipo de relojes son? ¿Son de aleación? No, son enteros de acero. Ajá. En el caso del camasero, son maquinitas suizas y después completos de acero. Ajá. Que lo que siempre recomendamos en el negocio es que el reloj sea entero de acero. ¿Por qué? Porque después los modelos que son cromados, en el caso del varón, no tanto la mujer pero en el varón, se le empieza a ir el color. Porque somos muy agarridos de mucho uso, ¿no? Claro. Lo utilizamos en la pileta. No es lo mismo la piel del hombre que la de la dama. Ajá. Siempre, sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Por ahí suele pasar que, por ejemplo, las gargantillas de plata se manchan y es por el pH de la piel. Las damas tienen otro pH, los hombres por ahí usan una cadena de plata y la dejan negra. Se puede limpiar, queda impecable, pero te va a volver a pasar lo mismo. Pero mirá vos, no sabía eso, químicamente, y eso es por la sudoración misma, pero el pH del hombre es más. Sí, 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 sí. Mucho más osa litre tenemos nosotros. Exactamente, otra piel. ¿Y en el reloj que no es de acero suele pasar? Al ser un reloj que no es de acero suele pasar. Claro, en el caso de que sean enchapados o salen los piernos o cambian de color. Estamos a tener una clase así, exclusiva de... Usted sabe que la orfebrería es una de las profesiones más antiguas que existen. Exacto. Ah, pensé que era otra. Desde el momento que hubo jerarquía... Como está hablando de otra profesión, callate un poco, sí. Desde el momento que hubo jerarquía en la raza humana, que hubo reyes, príncipes y demás personas que se colocaron por encima del resto, hubo trabajo de orfebres, ¿no? Para emular... Y si no había nada serial, no había nada industrial, no había una elaboración de... No, 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 para emular la jerarquía a la cual pertenecía. Hasta las espadas eran productos de orfebrería, ¿no? Esto era así, la lucha era una cuestión de orfebrería. Y esto que es mucho más delicado, ¿no? Que mencionaban tanto el reloj como ese pequeño colgante de qué es? ¿Es de plata? Esto es una línea nueva de relojes que estamos trabajando, que es una línea suiza. Y esto viene así, viene el conjuntito, viene el reloj con el colgante. Mirá vos. Y el dijecito, todo haciendo juego. Y esto es suizo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es de primera calidad. O sea, son objetos costosos, ¿no? Por su elaboración. Son costosos. Pero para toda la vida. Sí. O te tengo que ir a mirar dentro de cinco meses que no me funcione la carcada. Y hay que ver. Porque si vos sos cuidadoso con las cosas, te va a durar toda la vida. Vos ya me conocés, sabés que casi como ese estoy. Pero digo, esto de la aleación y todas las elaboraciones es realmente muy bueno. Es muy bueno. Bueno, chicos, la verdad, felicitaciones. ¿Le está haciendo bien? La verdad que muy bien. ¿Todo tranquilo allá? Sí, todo tranquilo. ¿Se vienen las fiestas? Sí, se viene la Navidad. Nos estamos preparando para eso. Bueno, ¿de qué manera? A ver, ¿qué es lo que más se demanda justamente cuando llega fin de año? ¿Cuándo las personas quieren hacer un presente? Mira, lo que se apunta siempre al fin de año ahora es todo lo que son los regalos empresariales. Así que estamos preparando todo eso, lo que son los colegios, tanto las escuelas como distintos colegios, abogados, escribanos. Entonces, ellos ya tienen sus regalos específicos. Los colegios de profesionales. Sí, también. Muy bien. Y las escuelas también. ¿Algún relojito? De vez en cuando viene bien. ¿Cómo incorporarlos? Bueno, gracias, chicos. Un aplauso grande para los muchachos. A ver si me traen. Yo les pido para la próxima, tráiganme la foto de lo que fue el Teca, de lo que tardaron en elaboración. ¿Hay fotos de cuando fueron elaborando? Hay todo. Vamos, ahora entra en el Facebook y vais a encontrar todo. En el Facebook está todo. Está todo. Ah, bueno, entonces, para la próxima me vienen. Chao, el avión. Mirá, de acá se ve el avión. Lo mostramos la próxima. Dale, dale. ¿Cómo se fue elaborando? Nos lo van contando. Las imágenes las vamos a ir arrojando. Así que, y quiero la carta de agradecimiento de Bergoglio. Dale, dale. Muchas gracias. Un aplauso grande a los chicos. Se alocomo.